Música Después tenemos este conjunto que lo compré en la galería de mi barrio y me super encanta Que es todo de Polar, re abrigado con capucha Con botón ahí Es de la marca Mariela, talle 1 Ralladito Ahí tiene un conejito Me acabo de dar cuenta de que es un conejo, yo siempre flashe que era un oso Que parece un bolsillo pero no es un bolsillo y obviamente es de manga larga Ay los pelos de mi perra che Y atrás solo es negro, no sé si es negro o un azul demasiado oscuro Para mi es como un azul, pero bueno Depende de como le de la luz Y venía con este pantalón Estaba muy barato y a mi mamá le gustó Entonces dijimos, ay ya fue y lo compramos Es un pantalón común de Polar sin bolsillos ni nada Después tengo este pijamita tipo Kigurumi de Pikachu que les hice yo a mis bebés Que está horrible Pero aún así como que lo pueden usar y no les queda tan mal Ahí se ven las pijitas Es todo peludo, tiene un montón de botones para ponérselos claro No está tan mal como podría haber salido en realidad Es un poco duro, eso sí porque lo hice con peluche y no es una tela muy acorde Y después tenemos el gorro El gorro es genial O sea, miren te parece que habla Hola que tal Y está ancho a los detalles con raso y con pañal en sí Con filtro Esto es filtro, filtro Y se abrocha con un abrojo Está bueno Después tenemos otro pantaloncito que me regaló mi tía abuela Que es violeta Con un elefantito ahí Bordado en dorado, blanco y negro Y tiene unos bolsillos adelante también De la marca Talle 3 de la marca Dion Después tenemos estos dos bodys que venían así como en set Son de la marca Tex Baby De 6 a 9 meses Tiene jirafitas Y hojas, todo celeste bonito Y el otro es simplemente así, todo celeste Sin nada Tenemos este buzo que creo que era de mi hermano Me parece que incluso en una grabación aparece con este buzo Que es de los 101 dálmatas Pero miren que mono que es No sé que bebé le va, todavía no se lo probé a ninguno Supongo que a Martina Pero no sé Y parece que la marca es esa, ¿no? Circus No tiene otra marca adentro Pero me encanta este bucito Es como mi canchero También tenemos esta remerita Que también era de mi primer sobrinito De la marca Sassy Que está media vieja Pero la voy a seguir usando hasta que se ponga más vieja Porque no tengo mucha ropa para los nenes Entonces Hay ropas que me las tengo que dejar Y este que Uy, yo cuando lo vi me morí O sea, ni siquiera lo usé todavía Tiene la etiqueta y todo De Texbaby Pero yo lo vi y dije No, lo necesito en mi vida Lo necesito Solo encontré detalle de 6 o 9 veces El más pequeño Tiene ese detalle rojo ahí Y miren que pelinito que es Es hermoso Tiene un gatito con orejitas Me encanta Esto también es una de esas cosas Que mis hijos van a usar en el futuro Nunca lo usé Lo tengo que usar Pero es que No sé Me da como pena Es tan lindo Es tan lindo Que me gustaría tener un ribor Para usarlo con esto No cualquier bebé No, terminamos Má, todavía falta toda esa pila Esa pila Y las mantitas faltan Y mostrarles las ropas Que tienen los bebés puestos ahora Bueno Tenemos este pantalón Que es como un Es un enterito No un pantalón Lleno de angelitos De la marca Gimos Gimos Jeans Es un jean justamente Un jean estampado Con muchos botones acá Y los botones a los costados Súper lindos Me encantan estos angelitos La verdad Y atrás es como medio elastizado Esto no sé de qué talle es Pero le entra a Thierry Por ejemplo O a Marmel También tenemos esto Que lo había comprado inicialmente Para Jamie Porque Jamie es de Sus signos zodiacales Leo Y me encanta relacionarlo con los leones Porque es un personaje así Como con mucho carácter Pero Le va muy grande Porque claro Es de 12 a 18 meses Y vieron que Jamie Va de 0 a 3 meses Y después de 3 a 6 meses Y a veces hasta 12 meses Entonces dije Ahí le va a ir Pero no No le fue Le fue grande Igual a veces lo usa Es un leoncito Es azul Aunque parece negro Ah no Es negro Toda mi vida Juré que era azul No sé Tengo dos Y es Es muy lindo Igual Lo usamos de todos Después tenemos Este saquito Amarillo Que me parece Que No Ya no va más O sea Miren como está No sé Después por ahí Mi mamá lo pueda blanquear O algo No da para más Este buzo Me parece Te saco Vamos a dejarlo a un lado Otro pantalón Que me regaló Mi tía abuela Uh Está re sucio Ven Estas son las cosas Que pasan Cuando un bebé Usa la ropa Y Obvio O sea Está limpio Pero se mancha Y las manchas quedan No sé Después va a haber Que ponerle lavelina Algo así Y tiene Ese bolsillito Muy tierno Con angelitos Es elastizado Esto Ralladito Traje cero Pero no tiene marca Y es como Medio de polar Adentro Es abrigadito Este también Es otro Pantalón de polar De mi primer sobrinito Que me encanta Me encanta Su color Como es De abrigado Tiene linda textura Todavía Y aparte Le entra A muchos De mis bebés O sea Que me viene bárbaro Y acá Es elastizado Y es como Súper suave Para un bebé Es todo más genial Le da agarre Pero no nos lastima Y no tiene marca Y no tiene marca El talle debe ser Como de 0 a 3 meses Más o menos Algo así Porque es un poco Más grande Que el que les mostré Antes de ese Después tenemos Obviamente El traje del principito Que hice yo Acá con las estrellas Con brillitos Este detalle amarillo Que le puse Para no hacerlo tan plano El interior rojo Parece muy simple Pero en los bebés Queda bárbaro Le queda muy lindo A Jamie Creo que tengo un video Que se los voy a dejar Por ahí De como lo hice Por si tienen Aprender a hacerlo Después tenemos Este conjunto Que es el original De Levebot De Pau Es así Enrayado Pau es mi bebé santino Pero Pau es el modelo Ahí dice Levebot Tiene los dos bolsillos Es muy lindo La verdad Creo que por acá Tenía también El de Zoe Bueno Ya va a aparecer Después tenemos Este conjunto Que es ¿Cómo se le dice esto? En español No me acuerdo Pero Ah El cubre pañal Acuadrille Me encanta este vestido Se lo compro a mi mamá A Dulzanaí Miren que hermoso Que es Es una belleza Y de las mangas largas Y es de Talle Talle recién nacido Debe ser Porque es de Mi primer Grisino Si Recién nacido Tiene botones Atrás Para ponérselo Está súper lindo Me encanta Este vestido Me encanta Otro saco De mi sobrinito Cuando era bebé De mi primer sobrino Este saco Me encanta Porque Tiene esos pomponcitos Ahí Es como Muy argentino Aparte Con los botones dorados Como el sol Y el blanco Y el sedeste Se me hace muy bandera argentina Y me gusta Y el cuellito Todo bordadito Tiene el borde Blanco En las mangas Es como Muy argentino Está como Para el mundial Y no No tiene marca Pero me encanta Este saquito Que no se note Que me encantan Los sacos tejidos Para los bebés ¿No? Ahí ya no tengo Espacio De poner la ropa Este chalequito Que lo hice yo Que va con un conjunto Que también es de gorrito Mediasitas Y Y guantecitos Este es súper lindo ¿No? Todavía le faltan unos botones Para ponerla así Pero bueno Y es súper chiquitito Porque se lo hice a Santino A mi me encanta Este enterito Que sería de Martina Pero creo que no se lo probé Es de la marca Pirueta Talle 4 Ahí está cámara Esto así como un cuadrille Muy así Country Con los botones Esos Que dicen Pirueta The brand is yours La marca es tuya Tienen los bolsillos Es como shortcito ¿No? Pero creo que a Martina Le va a quedar súper grande Tiene más bolsillos atrás Con el detalle de la etiqueta Y eso que dice Pir Free and easy Pir Debe ser de pirueta Libre y fácil Está lindo igual Habría que probárselo Acá tenemos otro body Que Me regaló Mi tía abuela también Todo rojo Hermoso De la marca Gamice Que también lo usó Leo En el video de Navidad Y este Este osito Tejido Creo que era de mi tío Cuando era bebé O sea imagínense Lo viejo que es Tiene como ese detalle Como tipo baberito Acá Con una florcita Tejida Era muy delicada La ropa De los bebés Antes Y yo generalmente Lo uso para el traje Del principito Porque no tengo otra cosa Para poner abajo De ese traje Ay ya falta Cada vez Menos Si Acá tenemos Este Este enterito Este osito Que debe ser Uno de los más viejos Que me regalaron Que yo recuerde Que me regalaron Va O sea Uno de los más viejos Sino los que yo más me acuerdo Que me regalaron Porque era De una amiga De mi mamá Que tuvo un bebé Que le quedó chico Y me lo dieron Con un montón de ropa Que después perdí Pero este me gustaba mucho Y por eso lo conservo Dice Little friends bears Cheito Cheito debe ser la marca Tiene esos ositos Acuadrille Me gusta porque va Con la ropita esa Del conejito Que les mostré antes Que también es Acuadrille Y eso Y los medicitos Son como así Es muy lindo Tenemos esta remerita De grisino Que también me parece Que me voy a descargar A ser de ella Porque es tan linda Ah es de mi primer Sobrinito también 18 meses Ah por ahí De vaya Martina Tal vez no me salga De ella Y tiene como Muchos colores Y algunas partes De estas pelotitas Son suavecitas Y ese detalle La marca ahí O sea Esta ropa De mi primer sobrinito Debe tener 11 o 10 años Más o menos Más o menos Porque él nació en el 2007 2008 Así que Más o menos La mía Tiene como Más de 20 años Ay mi hermano Este es mío De cuando era bebé Este es una Esta es una ropita Que yo una vez Cuando era chica Vi que la escondían En el placar Porque a veces No me ha escondidas La ropa mía De cuando era bebé Para que yo no la agarre Para las muñecas Y yo lo vi Y dije No Quiero Y bueno Tuvieron que pasar No sé 15 años Para que me den Para que me den La ropa Así que Al fin la tengo Es como Un osito Esto en realidad Era un osito Con 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 la parte De los pies También Pero yo Era una bebé Super larga O sea Yo actualmente Soy re alta Y era tan larga Que tuvieron que Cortarle los pies Al osito Porque era de mi talle Pero no me cabían Las piernas Así que Me lo hicieron así Como medio No sé Es como Una cosa Mía extraña La ropa ¿No? Es de la marca Globito Es muy linda Me encanta Es de Plash Es súper suave O de terciopelo Algo así No sé Y el talle No sé Debe ser de De Tres a seis meses O algo así O de cero a tres meses No sé Pero le entra A mano Oh Acá tenemos Otro Otro conjunto Que me regaló mi tía Este body Es solo un body fucsia Sin nada de especial Sin marca Sin nada Lo único bonito Es que Tiene Como ese detalle En el cuello ¿No? Y este conjunto Que sería El pantalón de Polar Así también Sin nada de especial Detalle cuatro Que viene con La camperita De Polar A ver si dice La marca La marca es Estas marcas Son Como así De los chinos Tiene muchas flores El cierre Obviamente Los puños Que son rosas Y una Hada Conejita Es muy linda Me encanta Este conjunto A Thierry Aunque sea varón Le va súper bonito Tiene capucha Y todo Ah Hablando de Thierry Acá está La ropa Original de él De Lebebot Es un Enterito En color ciruela Me encanta Este color Adentro Tiene este detalle El estampado Y En los piecitos También Este estampado Le combina Con el gorro Y con su camisa Que lleva Abajo De este enterito Me encanta Este Este enterito Es lo más Tenemos Este pantalón Que lo hice yo Con una calza mía Es así Todo de Renos Copitos de Nieve Corazones Este poncho Que lo compré En la feria De Escobar A muy buen precio Me habrá salido Como 100 pesitos Pero Para lo que es Es barato Y es muy hermoso O sea Miren Toda la puntilla El raso Esas cintas Es muy lindo A ver Acá creo que tiene La marca No La marca Andri Con un elefantito Que mono Que mono Y creo que es Detalle 1 Ven Todas estas marcas Que son así Como que nadie La juna Tienen esta misma Etiqueta Que encima Es como una etiqueta Media dura Ah Y tiene un bolsillito Ahí en el medio No es súper lindo Es más tierno De la vida Este poncho Después tenemos Otro saquito Tejido Que era mío Que lo tejió Una mamá De mi amiga Cuando Una mamá De mi amiga Una amiga De mi mamá Cuando mi mamá Estaba embarazada De mi creo Con botones Y todo Qué linda La ropa Que hacía La gente Antes Para los bebés Me encantan Y este Que también Se lo compré A Pauli De A Juárez Dulce Amor Con Unas Zapatillitas También A tono Zapatillas Escarpines Me parecían Zapatillas Y el gorrito A tono Es muy lindo Me encanta Comprenle Porque tiene Unas cosas Maravillosas Esta chica Tiene unos Enteritos Unos conjuntos Que Yo me muero Ojalá Le pudieras Comprar Todos Si Ya falta Poquito Solo falta Esto de acá Esta es La ropa Original De Manu De Casita De muñecas Es así Como un enterito Con capucha Celeste Y azul Acá Tiene la etiqueta Con muchos Botones A lo largo Las mangas Son azules Y dos piecitos También Es la ropita Original Acá tengo Otra ropa Original Que es la De Lucy De la Leloo Es todo así Con conejitos Dice Mother Love Los conejitos Y es todo Rosita Todo así Como muy Pasteloso ¿No? Y tiene Un velcro Atrás Para abrirse Acá Hay otra Ropa Original Esta es La de Zoe Digo La de Lisa Pero el modelo Se llama Zoe De Lebebot Todo floreado Con velcro Atrás También Esto también Se lo compré A la chica De TPC Que le compré Los enteritos Esos De Mini Mimo Blanco Y el de Cheque Y amarillo Con el leoncito Se lo compré A ella También Esto Lo estaba Vendiendo Muy barato Todo Por eso Le compré Tiene conejitos Gatitos Y muchas frases Como Kitty Has long whiskers And long tail Que sería Gatito Tiene Largos Bigotitos Y Y cola Larga O cosas Así Es muy tierno No creo Que tenga Que tenga marca No No tiene Después tenemos Esta cosa También tejida Que no sé De quien era Ah Me parece que me lo trajo Mi tía abuela Pero no es re linda Me encanta como le queda Santino Le queda perfecto Con muchas florcitas Y todo Tiene botones Atrás Y no tiene marca Después tenemos Este Que no me acuerdo Quien me lo dio Creo que me lo dio Mi mamá Que capaz era de mi hermano No me acuerdo También así Tejido Es como muy delicado Y también me encanta Como le queda Santino Tiene botones Atrás Después tenemos Otra ropita original Que esta es la de Joaquín Que es así Celeste Con un osito De la marca Sum Sum Fashion Santoisco Y por último El fin Bueno El fin De lo que tengo En el armario Porque faltan los bebés Este enterito Que creo que es El enterito De comunión De mi hermano Así todo tejido Con botones Y este detalle Adelante En los tirantes Y abajo Iría esta Esta remerita También con el cuello Con detalles Que tiene botones Atrás Bueno Ahora Ya terminamos Con la ropa de bebé Pero les voy a mostrar Las mantitas Y la mochilita Porta bebés Que tengo La mochila Porta bebés La hice yo Es así Naranja Con un Lilacuma Tipo vintage ¿No? La pinté a mano Pero como que se ve Re vintage ¿No? No sé Me encanta Me gustaría hacer más De esas De las cosas así No sé No sé Por ahí venderlos En forma de cuadros O algo así Sería genial Después tenemos Esta sabanita No las voy a estirar Las voy a mostrar así nomás Que No Tiene A ver si Tiene patitos En nuevos aerostáticos Y nubes Y flores Y todo así Es muy linda Después acá tenemos Otra sabanita Que es blanca Pero en el extremo Tiene estos dibujitos Así como vintage Con puntilla Está Súper nueva Esta Bueno ahí tiene una mancha Pero está relativamente Súper nueva O sea Ni una arruga Ni nada A ver si ahí se ve mejor El dibujo Ahí es muy linda Y esta mantita Que es de mi sobrinito También Que es así Con estos dibujos Y tiene unos dibujos De osos Bueno Ustedes ya la vieron En muchos videos Tiene estos dibujos Bueno Ahora sí Les voy a mostrar La ropita De los bebés Acá tenemos a Celestina Que tiene su ropita De troll original No hay mucho más que decir Elisa Que tiene esta ropita Que dice Con amor Y no tiene marca Tiene unos lobitos Los mini Bebé repón Que estoy haciendo Que este Lleva su ropita Original Con un gorrito celeste Y el gorrito violeta Se lo compré A una chica Que hace ropa Para muñecas Creo que ahora Es With Mora For Dolls Algo así Después tenemos A la ardillita Que tiene su ropa original Y a esta bebé Que la ropa original La pueden ver En el unboxing El gorrito Es parte de su ropa original Y esta pochita de troll Que le hice yo Más ese enterito De osito Que también se le hice yo Tenemos a Vicky Que está usando Un enterito De Texbaby Elenita Que está usando Un conjunto De Grisino Que dice Lovelly Princess Me parece que es De mi primero Grisino El está usando Una ropita Que le compré A la chica También de la TPC Que le compré En los enteritos De Mimo Y Chequie Lucy está usando Un conjunto De Grisino También Mi primer Grisino Y Dulceana Y está usando Su ropita original Con su Bobucha Y todo Después tenemos A Martina Que está usando Su ropita original De Karinito A Thierry Que está usando Las zapatillas De Tommy ABC Y un enterito De Globito Abajo Tiene su camisa Original De Bebot Manu Está usando Un conjunto De Tex Con unas zapatillas De Babelito Santino Santino Tiene la ropa De Kilian Original De Sunset Fashion Santoisco Leo Tiene Este enterito De Grisino Con un poema Con sus Zapatitos De patito Original Su gorrito Original Y abajo También tiene Su ropa Original Micaela Tiene su ropita Original De Mattel Angelito Tiene La ropita Que le compré A una chica También De la TPC A la misma Que le compré La ropa De Kilian Malena Tiene su ropa Su ropa Original Es un Sunfancho Santoisco Joaquín Tiene Este enterito Que no sé De qué marca Es Nada Es tejido Y por último Jamie Tiene Ese Body De De Textbaby Y ese Mediosito Que no tiene Marca Bueno Creo que ya Terminamos Así que nada Creo que eso Ha sido Todo por ahí Si les gustó Este video No olviden Darle like Comentar Compartir Y suscribirse Para más videos Activa la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que suba Un video nuevo Y déjame En los comentarios Que te pareció Este video O qué ropa Te gustó más Eso es todo Chao 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 Chao